playstation aquí no que onda sejo como andas que tal loco como te animaste tu crees que va a haber algo interesante que onda sejo si el spiderman 2 el online del de last of us el dragon volvo de canchis 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 4 ah el de last of us multiplayer lo vi no quizás silkson del hollow knight quizás algo del resident ah wolverine de insomnia de los creadores del juego de spiderman quizás sacan algo un avance más entonces si pueden haber cosas cool tu que tal que esperas yo casi nada pero como coincide con que estoy en stream dije a ver y como hace poco estoy jugando el de last of us y vi mas o menos aparte es play no tipo play siempre tiene como algo resaltante al menos tiene exclusivos y eso tambien es importante y como ya tengo mi play ya chevere uy que es esto what esto es es una real esto es un juego creo que bien se ve no creo que es el ah no es el realon como que es un juego no es el watchdog chat o algo asi que es esto ah no 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 creo que es uno nuevo failure game se ve como que es de robar algo o de hackear algo asi si o algo asi como como se llama esto el valorant quizá ah no no en play no no eso parece historia no parece online o si o que si puede ser no quien sabe no han dicho no parece ah no fair games ah es el CEO es de policias y ladrones y algo asi tendria que ver gameplay porque en cinemática ya no creo nada ah comenzaron con eso o sea ni siquiera han dicho hola eh de una de una aunque no hay presentadores en los de play solo es full trailers creo que todo esta grabado no no ah no esta esta hola Jim hoy es el CEO de Sony a ver lo que vamos a estar esperando todos si traduces god eh porque yo entiendo un poquito a ver o sea lo importante si no va a estar como tú mi otra vez si eso es lo que vamos a ver es el tanto me acuerdo de Tommy ok diviértanse lo mas importante creo que que esperas esperas algo lo que me has mencionado de todo eso de las opas y claro que mas puede ser que mas puede ser que tienes la fuerza y la coraje de ser libre que será esto rompió la cuarta pared creo que tu estas un poco retrasado checa en twitch esta mas adelantado no se donde estas yendo porque estoy adelantado o sea cuando dijiste la cuarta pared ya me había pasado 30 segundos cuando pase el tráiler de nuevo y los introducirlos a nuestro sofisticado no no esperé veo monstruos lo veo tipo hero creo a la mierda ok va a ser como el juego de dinosaurios pero con aliens operativo de 4 armas como se llaman esos juegos que son de disparar y asi los rpg así se llama no gente es como de disparar y correr puedes disparar cubrirte correr y avanzar no no tampoco tengo mucha idea del género un live for death de alienígenas oh si parece la mierda a ver mira ya lo puedes pedir ya voy a actualizar la pagina a ver si 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 tengo un toque retrasativo a la mierda es verdad está en otra cosa ya que fue si ya es que es no estáes viendo que estáes viendo eh a un men utilizando poderes ahora en el mar o es que creo que lo había pausado antes Esas casas se establecen un destino fuerte Y Kirk parece que piensa que no te vas a matar Sí Y ahora una chica hablando La seguridad está todavía en esa ¿Como recopilación de que? Ah, esto es otro juego ¿no? Sí, este es otro juego Es que WTF con nada que ver Hacen mensuales bien raras ¿Te das cuenta? Sí, esta raro Yo no soy de lo que forma Usan poderes, portal Mira un dragón Sí, lo veo bastante raro Y en primera persona Hay un montón de juegos así que te mezclan todos los géneros Ah Demasiada ciencia ficción cuando le gusta A la gente no le gusta nada creo Hace rato están poniendo 7 a 7 Nada, son cagones, siempre ponen 7 a 7 a todo Ah Nada le gusta a la gente del chat Es que acá hay guerra de consolas Yo apuesto que hay gente que son de Xbox Muy tóxica Sí, hay gente de Xbox, hay gente del otro Y están LL Es que ya me arda No imaginas de sacar tu juego ahí Y que todos le dan ZZ Después de años de desarrollo O sea, se ve bien ¿no? O sea, yo lo veo interesante Se ve bien, pero hay muchas cosas así que son de poderes Y monstruos y aliens No sabes que está pasando O sea, no hay algo claro Pero este tiene pinta de que te va a reventar la compu, ¿eh? O sea Sí, sí Pobre compu Ah Immortals 20 de Julio Es algo interesante Debería haber gente que le gusta y si no, no lo harían 505 juegos Sí, claro La compañía, ¿no? No creo que sea en 505 Mmm 505 games Ah Este creo que es el de From, no Ah, no, 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 no Uh, que God Parece la moto de Tron Ah Parece un skin de Ford, ¿no? Próximamente en Rápidos y Curiosos, ¿eh? Uh Uh, pero se ve God Es un... Ah, es de moto Uh, ese se ve interesante, ¿eh? Ah, pero hay peleas también Debería ser peleas Muy similar a los últimos Sí o no Ah, pero con su katana Sí, sí Pero si era de motos así Ghost Runner ¿Taría cool para videos de fondo o en videos de críticas? Ah ¿Es el dos? ¿O no? ¿Si no? Ghost Runner 2 Sí, ahí salían dos La gente está diciendo VW, así que ¿Qué es eso? VW de Win, ¿no? O sea VW es de que... ...goth Claro de... El Win Y él es Luz A ver Oye, ¿Play va con todo o no? Full trailer, no hablan nada Sí, de una La policía no... Uh, ese es el... ¿Esto es el Bloodborne? El Bloodborne creo que es bien querido Yo recién me entero de... Es un exclusivo de Play Es como un tipo Souls pero con pistolas creo Como un Elden Ring Esto se ve muy japonés No, no ¿Closs of Toshima 2? Decían que podía haber algo así Pero... No es que no crezca No es que no... No es que no crezca Este tipo de juegos a mi me gustan Pero hay muchos que salen Y no son tan buenos Todavía se ve de Samurai y de Parris ¡Ajá! ¡Esto es una real fecha! ¿Te lo dejaste vivir? ¿Qué secreto lo vendiste? A ver... Quiero ponerle el Gameplay Oh... Un momento Sekiro Uh, se le bota el combate, ah? Sí, hola, hola Se ve bien difícil aprender a Samurai Ah, pero se ve muy épico Sí, sí, sí Ahí está el Jefe Oh, ¿Esto es Gameplay? Oh... ¿Esto es Gameplay? ¿Esto es Gameplay, ah? ¡Chuch! Se ve muy Ghost Este me da punto Maestro Shifu Parkour como Samurai Katana, ¿Qué más? A la mierda A la mierda ¿No se acordó un poquito de God of War? Por alguna razón Pero puro Katanas A la mierda En una bazooka ahí A la mierda Se ve re épico Godón Hay que ver Eso no es Gameplay Eso sí es sin demática, creo Quién sabe ahora con... Esto sí es Gameplay Sí, esto sí Igual se ve muy Ghost A la mierda Con Funk de fondo Y pelear así No No sé qué es ¿Cuál es? ¿Los de Tsushima? No, este no es de Tsushima Es que no sé cuál es el protagonista ¿No? ¿Sekiro? O algo así No, no Es un tipo Sekiro, parece Pero no sé el nombre A ver ¿Cómo les gustan los juegos de Katanas Samurai japonés Sea los de... Son bien adictivos, son La verdad O sea, los juegos tipo De hacer parry y... Tenía cosas Y más con Katana Que es un combate más así, ¿no? Ah... Porque tienes que protegerte Y se ve bien Phantom Blade Phantom Blade Oye, se ve muy interesante La verdad A mí me vendió el juego El tráiler Sí 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 lo vendió bien A los fans de Sekiro Ghost of Tsushima Les gusta Ajá ¿Para el Play 5 exclusivo? Para el Play 5 Sí, creo que sí, ¿eh? Oh, pero no ha dicho... No dice fecha, así que... Probablemente 2024 2025 Falta, sí, falta un montón seguro Sí, sí, sí Querrán tecer a ver si a la gente le gustó Mmm Ya está en Roblox ¿Y qué es esto? Ah, es de estos juegos tranquilitos De historia y relax, supongo A ver Absol... Journey Sí, son de esos juegos así, tranquilos Journey es un juego muy tranquilo, ¿ya ves? Mmm... Tengo que jugar uno de esos juegos, ¿eh? Nunca he jugado... Son muy relajantes Hubo un concierto en uno de esos juegos No me acuerdo en cuál Ah, ¿sí? Que a mucha gente le gustó, sí, sí, sí No sé si fue Wallpaker No sé si fue Wallpaker, justo o algo así Se ve cool, se ve cool Pero te digo, es de chill, no, no... Quizás puzzles, pero no va a haber bosses, ni nada Es así como avanzar poco a poco Sky, dice Lol, sí se ve bien Ese puede ser Wallpaker Sí Sí Míralo Cada frame es un Wallpaker Sword of the sea La espada del mar Pero no dice nada Pero no dice nada O sea, solo... Sí, ¿dijo para Play 5 no más dice o no? Ah, pero no dice fechas Pero se ve bien Muy parecido al Sky Sí, 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 ha parecido varios A ver... ¿Pueden sacar algo de Fortnite? No creo ¿En Play Now? Bueno... Eso sacan más en Game Awards ¿Qué? Una inteligencia artificial Uy, ya le sacaron un juego a ChatGPT Suave Con conciencia Imagina, eres el prota Una inteligencia Es cierto En un mundo hecho mierda Bueno, ni tan mierda Destiny 2, dice la gente ChatGPT7 Imagina, una ciudad vasta llena de vida Y la gente Se notó de robots Y el gatito ahí ¡Oh! Aunque es con animales así Claro, no hay humanos Sí, no he visto ningún humano tampoco así ¡Ah, la mierda! ¡Qué bonito! Los paisajes El Talos Príncipe El Tal... El Príncipe... Príncipe... 2023, este año, ¿eh? Uh... Se ve bonito, pero no entendí de qué traje Pero no hay gameplay, ¿no? Ah, no, no... Sí, no hay gameplay A ver, esto se ve dibujito Se ve bien Otro juego, Relax Les gusta mucho a Play también esos aspectos Qué bonita la animación Este sí es un indie Oh Oh Sí, es indie Tiene pinta Oh What? Están muriendo todos los pajaritos No, lo matan al lobito No... ¿Pero qué tipo de juegos serán? Parecen los espíritus del bosque del Estudio Ghiblin Oh, el Estudio Ghiblin Cierto ¿Se mataron? Sí Sí Y creció un árbol en él, supongo Parece Parece En la Princesa Moronoca, que es una película del Estudio Ghibli Literal es un espíritu que es así, es un... como un lobo que tiene mitad naturaleza y es la madre... la madre del bosque Ese creo que no lo he visto, vi el del castillo Y... La Princesa es muy antiguo Es muy gráfico, salen decapitaciones, así ¿Ah, sí? Ajá, pero no sale sangre, pues Pero, o sea, es la más fuerte del Estudio Ghibli creo de los más, porque es antiguo Mmm... Pero está God A mí me gustó Toca verlo Ya, pero ¿de qué trata el juego? Ajá, el gameplay Ya sé, pura cinemática ¡Pero no vimos nada del gameplay! Ah, 2024 O sea, eso no me ven de nada O sea, está bonito, pero parece un corto Es que se ve bien y ya Uh, Sea of Thieves? Ah, no, ok Los dibujitos no me llaman la atención Ah, este parece de... de juego de celular Ah, la mierda Sí, fácil puede ser de celular Se ve mal, Eduardo Gotis Stray 2 Piratas del Puridian Bueno, sería interesante Es como juego para un poco más infantil, creo Sí El verdadero Wattie Te van a dejar lo mejor para el final, como siempre hacen ¿Cuánto tiempo dura esto, sabes? Dijeron? Square Enix, ¡ojo! Eso de... ¿Quién creo Square? No conozco Square Enix Bueno, Los Guardianes de la Galaxia A mí me gustó Ah También hice un juego de mierda que fue... De Marvel... Avengers Pero esto no es nada de Marvel Esto es aparte Ojo, Fortnite Es Fortnite, ¿no? Sí, sí, sí Bueno, es Fortnite, copa Nuevas skins Ok ¡Es la hora de showtime! Showtime Ah, la mierda Eh, literal es Fortnite, ¿no? Otro Battle Royale que va a intentar sacar a Fortnite del mercado Igual y sí A ver, a ver, no creo Aunque es Square Enix... Ah, es un juego de... ¿What? A ver, esto no es gameplay, así que... No creo nada hasta que vea el gameplay Ajá Y luego un juego de cartas Y luego un juego de cartas Es como peleas de agua con espuma Oh, este es gameplay ya Un Splatoon Ah, esto es Splatoon, parece, ¿no? De colores Sí, de ir pintando más, creo Literal es... Le copiaron Splatoon, ¿no? Pero... Pues... No es necesario tener Nintendo, al parecer Pues faltaba uno para Play, en realidad Sí, sí, es cierto Es un género al final, ¿no? Supongo Supongo Es un Splatoon para Play, chicos Es de ir pintando más Y no sé cómo se gana, en realidad Nunca fue Splatoon Pero se ve demasiado caótico Es tan caótico que los... Los beats del Directo se van a la mierda ¿Estás listos para la partida de Foamstar? Bienvenido a la tierra de Monja Aquí encontrarás El esposo suerte y sus amigos Violeta Es un indie Creo o no, porque ya había visto el trailer antes En los Game of War, creo que fue O sea, mira, es como una historia Contada en un libro de niños Y después saltas Oh, ok Yo sí, me llama la atención bastante esta Aunque se ve infantil, sinceramente Sí, pero igual está interesante Porque mira, te metes en objetos Y luego saltas, ¿ves? Nuestros héroes deben batallar un grumpo A través de la tierra Si fueran a salvar su tierra hermosa Ah, nunca fue ese juego pero sí Veía gameplays Sí, es muy entretenido Oh, pero es de todo bueno que tenga esa variedad Mira, mira Es que se ve muy bonito Sí ¿2023? ¿Este año o sea? Este año Uh Puede ser, se ve muy bonito A ver Esa fue una pausa como para decir Bueno, ¿qué tal la primera parte? Eh, le ponen W, eh Bastante bien, o sea, no han puesto tanto juego relleno, por decirlo así Uh, ese es el ¿Cómo se llama? Superliminal No, eh ¿Cómo se llama este juego, chat? Yo lo jugué Muy piola es este juego Ah, pensé que era Minecraft Es que hay mapas luego de Minecraft Yo lo jugué hace mucho Era como Minecraft con RTX Porque hay mapas literal de eso No El Teardown Teardown, sí Creo que sí Es muy, muy divertido Es de explotar cosas Tienes misiones luego Pero es muy cool porque es como estética pixeles pero RTX Es divertido explotar cosas, bombas y ver gráficamente cómo funciona todo Pero qué, o sea, es entrar, te dan misiones y... O sea, puedes, hay misiones, luego puedes entrar y explotar cosas nomás Ah, como mundo abierto y hacer lo que quieras Yo lo jugué literal estuve una hora y media o dos horas Explotando cosas y haciendo un poco de misiones y así Es muy divertido Sí, está muy cool Porque todos son pixeles También te explota un poco la PC porque cada cuadradito cuando explotas algo sale Por un lado, como Lego Claro, las partículas De hecho así lo venden, mira, con explosiones y todo Ah De verdad Ah, va para Play 5, pero este juego ya está En Steam Sí, está bueno para pasar un rato ¿Cuánto estará? Ah, la mierda Ese año en Play 5, qué cool eso, mira Hicieron una play en el juego Pues si lo sacan en Play es porque muchos jugadores les gusta en Steam y así Sí Lego Pixel con... Minecraft Killer dice que ese men no está acá Jeje Uh ¿Ojo? A ver Uh Uh Ah, no, no, no ¿Puede ser de las sofás o no? Sí, yo también empecé de las sofás Ah, pero una hormiga... Esto es Grounded ¿Puede ser una hormiga? A ver ¿Puede ser una hormiga? ¿Hormigeo 3? Sí, la nada ¿Quién es? Jejeje, nada Un evento A la mierda Un juego de evolucionar Luego el ave lo come otro y luego y así, ¿no? Ark Pero hace poco no sacaron un Ark creo, con Bill Diesel Lo van a comer, al ave lo van a comer Nos van a asustar Sí Mira abajo Al mío es un acertijo Al mío, no hace nada Y lo como te dijo, un Taiman What the fuck? Jurassic Party No, porque son animales normales, no son jurásicos De momento no entiendo nada, pero está cool la animación, se ve muy cool Oh Uh, el yurásico Este es del... este es un juego conocido Metal Gear Solid, ¿no? Este es un juego muy querido Muy, muy, muy querido Que nunca juegue, pero tengo que... Es un remake, creo Oh... ¿Está el Jeer? Ajá Oh, sí Claro, pero es... es un remake Oh, es una continuación No sé, la verdad Mira, ve... Que salen muchas cosas míticas y audios Ah... ¿Ves? Vieron toda la gente allá emocionada Bueno, pues ni siquiera han mostrado nada, ni fecha, así que... Ah... Ya la gente está hypeada igual, ¿ah? Porque... Con la noticia nomás Oh, mira, van a sacar una colección Master Collection Uy, tengo que jugar esto también Uy, tengo que jugar esto también Muchas gracias, Sultan de Nuevo León Gracias por los dos meses, ¿ah? Un saludito Todos hay un happy en el chat por Sultan Oh, tranquilo, Indy probablemente Mmm... Uh, a ver Uh, ojo Y no hay pausas, ¿no? Yo quería ir a caminar mi comida, pero... De una Era antes nomás Ah... ¡Ah, la mierda! Que nada Tenemos que reconstruir el paraíso, dice Ah... Ah, ¿es de construcción? Parece... Ah, esto no tiene pinta de celda, o... O sea, en parte me da como... Da unas vibras, ¿no? Sí, bastante vibra mística Oh, mira... ¡Mira, la parabola es de Lincoln! Aguanta Ah, pero se ve mucho más... Sí, mucho mejor de que... Claro, porque no es de Nintendo ¡Ah, la mierda! ¿Qué hablas, locos? WTF? ¿Qué botes o no? Sí... ¿Y qué mierda la ves? ¿Qué será? Pero sí, me da muchos libros eso A... A celda Avatar del juego Towers of... Agasha... 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 2024 Oye, se ve... Se ve cool, se ve interesante Sí... Sí, sí, sí... Toca ver el tiempo... CELDA RTX Ajá... CELDA Si te hubiera buen gráfico Uy, esto me suena así sin escribir o algo así El príncipe de planción Escuarenix... Escuarenix... ¿Está metido en todo o qué fue? Bueno... Esperamos que este juego sí esté bueno A ver... A ver... Esa es la vez que no te veas... Qué bien... A ver... Que el cristal... El éxito lo que yo le daba... ¿Qué quieres decirme? Que el combate es muy tipo... ...RPG... ...Final Fantasy... Pero el Final Fantasy ya sale este año Y dicen que va a ganar Goti o no sé No, no creo ¿Tos jugado a alguno? No, no, nunca he jugado a alguno Pero, o sea, he visto gameplays así No, no, no trae mucho Sinceramente el gameplay del Zelda me gusta más Sí, claro Igual juegas Dicen que es un Final Fantasy Un saludo a Seco y también aquí no quiero decir Que me gustan tus directos Y también te quiero preguntar ¿Qué tipo de fanart te gustan para intentar pasar? Gracias Gracias, Duplex ¿Qué tipo de fanart? La verdad no tengo un gusto específico Depende Y cada artista tiene su arte ¿Seco? ¿Cómo, cómo? Anda, calienta tu comida Si no ahorita, porque esto Yo raro Sí ¿Por qué tipo de? Sí, te voy a poner el micrófono Si no, Zeta está A ver, dice Zeta Vamos W, W, L W, W W, W, Scott Le está gustando al parecer Zeta, Zeta lo banean Claro, si están baneando lo que dicen Zeta, Zeta Gracias, Smith por los 13 meses Gracias, Sam Coy por los 7 No nada Ahora sin nombre Ya te comieron Obvio El legado Sí, parece Ah, no acaba el trailer, ¿no? Acabo Yo lo puse muy grande Oye, lo del Budokai ¿Tú crees que digan fecha En esta hoy? Final Fantasy 16 ¡Ah, la mierda! ¿El Budenkaichi ese? Ajá ¿Le dará un ball? Sí Sí, yo creo que sí, ¿no? Final Fantasy 16 Ah, pero esto ya lo habían anunciado antes Lo están como que impulsando de nuevo Para que se acuerden que tienen esa franquicia Igual Si tiene 16 juegos Es porque los 15 anteriores Serían rentables Cuphead 3, dice Oh, qué cool Un Cuphead No va a salir nadie Cuphead Hasta uno No, dicen que no O sea, un Cuphead como lo conocemos No, pero Los hermanos han dicho que quieren hacer Otra O sea, con Cuphead mismo Pero Otro tipo Otro género No sé Ah, what the fuck Ojalá hicieran otro Cuphead Pero de acá Tipo a 2000 No sé Sí Aunque la gente Yo creo que va a sacar sus versiones Oh, Epic Games ¿Esto qué es? Creo que es en Misterios Ah Alan Wake Alan Wake Puede ser, ¿no? No, pero Alan Wake Tiene como más pinta de terror ¿No? Eso no lo están poniendo Como tanto de terror Es para nosotros El texto está sobre nosotros Ah, sí Alan Wake Sí, es Alan Wake A la mierda Este juego dicen que da mucho miedo En su época O sea, el 1 ¿El Alan Wake este? ¿Tú lo jugaste? No Pero dicen que sí Daba mucho miedo No sé si es este ¿Ah? ¿Esto es importante? ¿Esto es algo importante? ¿Esto es algo importante? ¿Esto no es correcto? Simple ahora Primero, lo primero ¿Cuál es tu nombre? Alan Wake ¿Ya ves? Ahí está Ok Octubre Mira, como por Halloween Un poco antes Ok Pues Para la gente que le gusta Ahí está Sí Se viene Uy, ya sabes No me pareció tanto Esto sí está suscripto Pero uno nuevo no es, ¿no? ¿Tú jugaste alguno? Yo no Ninguno Yo no juego ninguno Pero sí es conocido Por la franquicia Sí Ubisoft Creo que es un Uno nuevo no creo que sea A ver Es un remake O algo así Un remaster Porque ese ya existe Ya, si no sería muy igual A los anteriores A ver Todos saben ya que juego es Solo quieren mostrar gráficamente Cómo se ve Uh, no se ve Un poco repetitivo Dicen Es el remake del 2 Pero remake o remaster Porque qué tan antiguo es el 2 Así que remake A remake le cambiarían gameplay también Claro Por lo que le gusta mucho a la gente Es el parkour Este juego Dice que es buenísimo Puedes escalar por cualquier parte Y ser así muy cicloso A ver Según Ubisoft Este juego es nuevo Dice ¿De verdad? O sea, copian la fórmula Claro, todos se parecen El stage es tuyo No, pero por ejemplo El Assassin's Creed Valhalla Fue el que más se separó Ah, es cierto Era sinórdico El Batman de ahí Mirage Mirage Si es nuevo, ¿no? Un juego de ser pixero Italiano Cocina Dice Material capturado en PC Oh, este es un juego de un gatito Hace tiempo lo vi en Un festival de juegos indie también Pero interesante Porque estéticamente es un dibujito así 2D A ver Pero no me acuerdo de qué trataba Tipo Sé que era del gatito Pero no sé si era avanzado ¿En 2D? Si Un Stray en 2D Stray 2 Pero muestren algo más Si, bueno Yo estaba esperando eso No se entiende Que es el gameplay Los juegos de caminar sin un gato Bueno No entiendo Este es un juego de Play Pero al inicio salía Capturado en PC O sea ¿Cómo así? Igual gráficamente tampoco Eso guau No creo que no es mucho ¿Ojo? Lo quería esperar Ah, es Genshin Impact ¿Qué tal? Es Zelda Que Genshin y Zelda Es un RPG Nuevo Para los que han invertido Más de 400 horas En los anteriores Les damos un nuevo vicio Genshin Impact 2 Y si, la verdad Se parece mucho A Genshin Si, prácticamente Hay varios personajes Gráficamente No se parecen muchos Tampo, más Más tirando A algo más real Pero Bueno, más o menos Es como Raro Es épico, eso sí Si Los ataques Vamos a acordar un poco de Hi-Fi Rush Sword Art Online El juego Pero este no te mata Ah, pero eso creo que ya existe Gran Blue Fantasy Relink Ok Invierno Invierno Que raro Oh, Capcom Ojo Ah, te pregunto Lo de Street Fighter Street Fighter El último A ver La Chun-Li Estos son clásicos Pero con buenos gráficos ahora ¿Y ese random? Jugué la demo Y está interesante Te hacen personalizar O sea, te hacen crear un personaje Y todo Y tiene en modo historia O sea, ese es uno Ahí está chuli gente de Fortnite O sea, tú te creas un personaje Si quieres Sí En modo historia Y vas peleando contra todos Y es la primera vez Que puedes jugar con ellos En 3D O sea, en modo Primera persona Para moverte así En la ciudad Se ve muy bien Uy, sí me acuerdo De ese huevón Es que estos juegos son míticos Yo lo jugué en la Play Claro Uy, ahí está el otro Ve, mira este ¿Cómo se llama este? ¿Es el truco de los sensores? Bison He intentado Estar al mundo Under sus hieles Tras violencia Un verdadero maldito Cuando vas a ver En el mundo No es como un juego Esta jornada No tiene una realidad ¿Para ser? Habrá ambiciones De ir conociendo Las historias De cada luchador O algo así Ahí está Fighter 6 Chuli gente Chuli Chuli La chuli Muchos niños De verdad creerán Que salía de Fortnite La chuli O de la canción Buffetón O este es un juego indie Ah, el toque nomás se ve Sí Uh, este puede ser Un metroidvania O algo así Sí Se parece, ¿no? Ese es un género Metroidvania De que O sea, como Sí, como el hollow Como Ori Como así Hay varios No juego ninguno Pero ya pronto Es como explorar un mapa Combatir enemigos Y quizás jefes E ir explorando Ya pronto Ya pronto A recomendación El hollow Al final yo le invertí Como 90 horas El hollow En total Uy, yo tengo fácil Le voy a meter Próximo mes Y si te gusta mucho Le puedes invertir más todavía Porque hay un montón de retos Claro, puedes hacer el round O sea, tipo Jugarlo perfecto Y así, ¿no? Sí, sin poderes Así Nada, pero pobre Claro Ultros Ahí está Ok Está cool los colores neón Así, pero no me Terminó de llamar la atención Aparte, Metroidvania No es mi género Me gustan los bosses Pero ir explorando así ¿Ah, no? Y yo me pierdo fácil No, no, no Ah Claro, como un cafés Ponte Claro Cool bosses Claro Vamos Ejo No entres al hollow Dice No vas a salir Es que la zona de jefe Es re contraviciante No, me gusta Yo le meto tiempo Otro juego de monitas De monitas finas Es como celdas 2D Me opinan, dicen Así Este es de mi hoyo Puede ser, ¿ah? Puede ser ir con Calle Star Rail Aunque no No están en el espacio Hola Ok, si tiene pinta De ser de mi hoyo No creo Este es Genshin ¿No, chau? Por eso Tiene toda la pinta ¿No? Los numeritos Ahí saliendo Es el Tower of Fantasy Pero ya no salió Hace un rato Ah, no es otro jue... Ah, ok ¿Qué se parece en Gocho, hueón? ¿Qué onda? Ah De la gente le encanta Sí O sea, la gente que le sabe Estos juegos Se está viniendo Oh, mira Se metió al agua Ah, sí Oh, y esta letra No entiendo casi nada Capcom Eldering A ver, aguanta, aguanta Va a ser un juego de cartas Dragon's Dogma Dos Porque el uno fue muy bueno Y todos lo pidieron Ok, no es un juego de cartas ¿Qué fue con la cabeza De un centaleón Pues tiene pinta como de Elderman o algo así Sí, pero furro Mira, mira Momento, furro Encíclopes Mafia Monstruos De Capcom Capcom No sé si vaya a estar bueno Mira, medusa Hola Chacarra Un grifo Un dragón Mucha mitología Dragon's Dogma 2 Porque el uno Reunió a mucha gente Oh, es nada Es nada Oh, oh Este va a ser el Security Breach Ah, el DLC No, pero ahí está Esto me hace acordarte Del 5 De Sister Location Sister Location No es Un monedito A ver A ver A ver, a ver A la mierda O será que han sacado Una versión para Play Porque quizá no había antes Porque sí es el Sister Location Yo nunca jugué El Sister Location Entonces Sí, bueno Sí, bueno Creo que todos son buenos Cada cual tiene ¿Cuál es el Freddy Head ¿Cuánto? Dos ¿Qué? ¿Eh? Ah, claro Así se llamaba El Sister Location ¿Qué? Es el de VR Ah, el VR O sea Van a incluir ahora Más juegos Porque en el 1 Incluyeron del 1 al 3 O sea, el VR Del 1 al 3 Ah What the fuck Tiene tanto Tanto la franquicia de FNAF Mira, este es de VR también PlayStation VR Están metiendo los juegos VR No, este es el No, Resi El Resi antiguo Sí, ¿no? El 7 Así comienza, ¿no? El Biohazard Creo que era No ¿Pero cuál de todos? No, pues el 7 Así comienza Es muy igual Aún no he jugado Ninguno El Resident Flipante 4 Es el 4 Dicen Ah, nunca jugué El 4 Pero así comienza También el 7 Más o menos En un bosque Y entras en una casa Y por ahí estaban Los señores locos Es el 4 en VR Oye, se ve muy bien Si eso está capturado en VR Y dicen que el VR Del Play es buenísimo Comparado al Oculus Ah, sí es el 4 En VR A la mierda What the fuck, güero Encima en buenos gráficos Y en realidad virtual Ah, mira Ahí está León Kennedy VR Mode Ah, la mierda Nadie se lo esperaba Esto, creo Sí debe dar miedo Fretar esas cosas En primera persona PlayStation VR Ah, PlayStation VR 2 Va a ser Ajá O sea, van a sacar otros Oh, perdónme, padre ¿Sí no? Sí, porque solo estaba el 1 Para fumar en primera persona Para fumar en primera persona Un juego de zombies Y desde entonces Es como, veo su face En todo lugar Y en el momento He comenzado a desarrollar Un juego de zombies en VR ¿Qué tenemos aquí? ¡Bruh! Bueno, ¿qué es un poco de divertido de armón? ¡Hola, uglies! Bla, 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 bla ¿Sabes que es para tontear un rato el juego? Sí Con zombies y disparar Es matar zombies de diferentes formas Pero en primera persona Pero en primera persona Me gustaría estar aquí todo el día Y despegar tu ojo Debería estar ahí, chico Pero, como tú sabes El tiempo espera por no, hombre Debería a ti después, Freddy ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Quién es un buen chico? Arizona Sunshine 2 ¡Ahí hubo un uno! Hoy va a ser un escorchero Este año Ok Como es de VR No creo que lo puedo jugar más Ah, todos son de VR, ¿no? Ah Sí, todas estas zonas Apartado VR Un poco de disparitos en primera persona En realidad virtual también Yo solo espero que algún día Hacen alguna de estas Que no te mareo Es que es acostumbrarse Sí, pero creo que hay algunos Que sí tienen O sea, son mejores No te mareas Y justo creo que es la de Play Yo creo que es un deporte Para el Oculus Y al final Bueno, al menos lo exprimé Dos, tres veces, creo Pero Era para usarlo más Esto tiene pinta Un Call of Duty Voy a ver mucha gente Que le gusta el VR Ah Crossfire Sierra Squad Sierra Squad Sí Bueno Ahí me marea Uy, ya se acabó la parte Se cuento que no toca los VR O sea Algo así esperado Un Wolverine Un Spider-Man Un The Last of Us Cierto No puede estar todo al final Otro de VR Este parece el de cámara lenta ¿Cómo se llama el de cámara lenta? Que está en VR Superhot Superhot Porque la música También puede parecer Ahorita que vende el Roblox Superhot 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 Ese juego Ese juego me hizo sudar un huevo Porque te mueves Y paras Y ¿Ah, lo jugaste en el VR? Claro Cuando lo streameé Lo jugué yo nomás Bueno, vamos Entonces Vamos a ver Esto es mi mente Mi guerra Siempre todos Tienen poder De Star Wars De verdad Esto debe mariar un huevo Ir corriendo Y parando Y esquivando Motes Después de ese trailer Quitan el modo subs Porfa Bueno, el modo de motes Creo que es Para poder leer Synapse Julio 4 No sé si lo canjearon Pero sí quiero leer el chat A ver ¿Otro de VR? Oh, Beat Saber A ver Nuevas canciones Stop Stop Me Momento copy Sejo canta Si no A ver Mute Mute Queen encima Qué pendejo Para poner esta canción ¿Tú tienes más copy? Eso te bloquean Don't stop me ¿Van a poner nuevas canciones O cómo? Porque pues ¿Qué más van a mejorar? Si está bien hecho Por si ya Graficamente Mira, ve Se ve bien O sea Yo nunca lo jugué Pero creo que antes No había Esas animaciones Ah, mira Bueno, ponemos que Wing Iba a estar disponible En el VR2 De Play VR2 Sony baneando Medio Twitch Ya sé Don't stop me Not actual gameplay Ojo Qué buena canción Ok Qué goto Ese soundtrack Qué goto ese soundtrack Van bien Qué bueno ese soundtrack A ver Aliens Futuro Robots Muestra Muestra gameplay Muestra gameplay Muestra gameplay Por favor What? ¿Quién lo mató? Un bot ¿Será Battle Royale O? Parece Seguimos en los VR No, no No, no Ya no ¿Qué fue? Se buggeó Maratón Pero no sabemos De qué trata Con eso Es muy épico Y todo Pero Puede ser un Series Go Así también Sí Del espacio Del futuro Bungie Vamos a dame Lo bueno Dame Silson Uno Ah, este es Destiny Parece Sí, ese sí parece Destiny Ni yo lo he jugado Pero sí me sonaba Mucho a Destiny Ese aparatito Que volaba Oh, ya no creo Que sea Destiny Esto es Destiny Ya no, no Ya se fue la mierda Sí, este personaje De Destiny Ah, dicen que sí Este también Pero hey ¿De qué trata Destiny? Es un FP Se ha creado Tipo Colocuit Creo Tampoco lo sé mucho No, miren Nada que ver Ah, no, sí Destiny 2 The Final Shape Destiny Showcase No entendí Ni mierda Es que claro Como ya es algo sonado Ya no tiene que mostrar Gameplay El espacio El juego de guardián Está muy gotse Lo compré Aún no lo juego Juegalo Está genial El horaje De verdad Te la pasas muy bien En varios momentos Todo el juego No es una joya Pero sí está bueno La verdad Está bueno Está bueno Esto es Concord Concord No mostraron nada Nada ¿Qué mierda fue eso? La cocina Mostra Como si fuera Conocida la marca Es que verdad Eso O sea Que no muestren nada Se lo pueden permitir Juegos que ya tienen renombre Claro Ojo Sony Oh Gran turismo En el mundo Compete Para un lugar En la historia Era el hub De Stranger Things ¿No? El señor Ah lo vi Casi no lo vi Salió un segundo Nomás Hay mucha gente Que le gusta Eso de los timones Sí ¿Tú tienes? No, no, no No he jugado Ninguno O sea Mi hermano le gusta Bastante Este tipo de juegos Yo tenía de play 2 Me acuerdo Mi hermanita lo malogró Porque lo usaba O sea Agarraba el timón Y lo hacía Para la izquierda A la derecha Así fuerte Fuerte Ah El timón Claro Y lo malogró Y después yo no tuve otro Y ahora ya no me llama Sinceramente Debe ser divertido de niño Como simular Conducir Pero para ahora Pues conduzco Sí Yo igual tenía uno Y jugué el Track Simulator Creo que se llamó Ah Ya, ya, ya Eurotrack Ahí está Re bueno el juego Sí, al Gran Turismo Le gusta bastante A muchos Por los gráficos Se debe sentir La velocidad Ojo Oh Solo un juego más Un juego más Uy Solo uno más Solo uno más Y las joyas Y el de la sofá Solo uno Y el Simpsons Y el GTA 6 Oye esto What the fuck What the fuck Ya se copiaron Ya se copiaron la Switch Una Nintendo Switch De Play Carísima Carísima O sea O sea Puedes jugar ahí El Ender Ring El God of War Ragnarok Sí El Spider-Man ¿Ahí? Eso le va a ganar La Steam Deck Si está mejor Configurado A ver Hay que ver precios Precios también Exacto Porque ya se puede en la Steam Deck Y este es el último juego RIP Nintendo No RIP Nintendo no RIP es Steam Deck En realidad es la competencia directa De la Steam Deck GTA 6 Dicen No ya fue ¿Qué es esta mierda? ¿Play de verdad? No loco ¿Dónde está El Spider-Man De la sofás? El Blood bro No sé Algo Craven el cazador Oh Wolverine ¿Puede ser? La gente está diciendo ahí ¿O no? Puede ser Si este es Craven Puede ser Pero está en el bosque Craven Si es Craven Yo le dije Joda ¿Pero por qué Conoces Craven ¿Puede ser Wolverine? Es verdad Ah Ah Oh Si es Spider-Man Oh ¿Qué? ¿Cómo? Pero ¿Qué? ¿Que este es el villano? ¿O qué? Craven es un villano De Spider-Man Pero Pero como Es un DLC ¿Es del Spider-Man 2? ¿O es un DLC De Spider-Man 1? Tiene que ser uno Porque es el anuncio final Así que Aguanta ¿Qué? Aguanta 6 meses 6 meses después ¿Qué? Queens ¿Qué fue? De la nada Salió una película Vamos Peter A la mierda Aguanta Con el simbionte ¿Qué? Las unidades Esto es gameplay Esto si es gameplay Se viene Ya está con el simbionte ¿Qué? ¿Qué? Ojito Pero este juego Ya lo habían anunciado ¿No? Solo Falta la fecha Claro Este año sale Claro Ahora sí Esto si es gameplay Real La primera vez Que lo están mostrando A la mierda Ok A la mierda Va a estar épico Pelear así ¿No? Desinviate ¿Lo va a corromper O no? Ajá Eso también Dijo como que No tienes idea Le dijo Es súper molesto Cambiar a Miles Entonces no está corrupto Oh Si va a ser así De ir cambiando Ay Qué Góo Suena ¿Qué? Cómo planear Cómo planear Ojito Genki ¿En la mierda? Atento Se volvió Fortnite Sí, sí, sí Cómo planearon Tanto Entonces está bien Que haya sido El juego final Porque Igual le esperaba Una cosita más Pero está godo Porque es gameplay Un montón de gameplay Están mostrando Todas las habilidades La izquierda La derecha Sí Esto ya para que la gente Diga Sí, me lo compro Seguro ahorita Ya sale Precompra La horita Mira Podrías ir poniendo Telarañas Oh Las mecánicas Y ahí Supongo para matar En sigilo ¿No? Con cuadrado Era eso A los dos Acá estamos En el mod Sigilo A la mierda A la mierda Me gusta Es que Miles está Roto Con sus poderes Conors El lagarto A ver O sea Va a ser Lagarto Craven Venom What the fuck ¿Cuántos enemigos Va a tener este juego? Va a estar larguito Entonces Y está bueno Otros seis Otros seis Siniestros El lagarto Craven Venom Yo creo que van a salir Otros seis más ¿Qué fue? El anterior fue Electro Electro Octopus A la mierda A ver Los seis Siniestros El reencuentro A la mierda No No entiendo ¿Cómo Peter Tuvo a Venom? Ya se enfrentó A él O algo así Si Supongo que Está más adelantado Claro Al inicio Pasará Este es gameplay ¿El buitre? Claro Este es gameplay Ah no ¿Qué es eso? Oh Falta el duende verde Es verdad Puede ser No Esto va a ser El lagarto Acá va a salir el lagarto Hay que ver su diseño A ver A la mierda Estuve comiendo Ese es Peter No me termine Como es el traje Con Venom Se viene A ver A ver A ver A ver ¿Cómo sale ese combate? ¿Puedes ir cambiando? A la mierda Es un dinosaurio Esa huevada Van a abrir La otra parte Del mapa Oye Se están luciendo Cuanto gameplay Si Oye Está mostrando Toda la artillería No más Es fácil Lo 10 Creo que van a abrir La otra parte Del mapa Porque antes No se podía ir Por el mar Aunque una misión Por eso se podía No me acuerdo A la mierda Pero no muestran Estamos jugando Como Miles Después se cambiará Como Peter Ahí está Craven A la mierda Está por el agua La música Y ahora muriremos Todos Vas a ir rotando Ahí Ahí cambió A Peter Esquivar Y ir balanceando Todo eso igual que el anterior Al final Oh mira Él también puede Pulear Sí Está muy raro Como que se puede propulsar ¿Cómo lo hace? Sí Pero es necesario Porque si La pelea es Por ejemplo En el mar Pucha No tiene donde Columpiar A la mierda Uy Uy Le van a agarrar A Peter Uy Ahí lagarto Ojo Ah si es invisible Es que ese Miles Es el poder que tiene también Es un pendejo Va a ser de todo el tipo Gracias a Peter Salud Lo cobré Superprint Happy New Chatee Para ahí A la mierda Tremenda secuencia de acción Que se están marcando Oh si Ya el gameplay Nos va a mostrar todo Ya sé Todo el juego Ya gente Ya No sé cómo ¿Para qué lo compro? Y a mí también lo tengo Oh Oh No señor pescador La mierda es gameplay What the fuck Si va Qué épico Está el lagarto Ahí Ahí está Peter Se va a la alcantarilla Ya Seguro ¿Cómo lo dejado? Bueno le salvó la vida Es que tiene el simbionte Te imaginas que aparece Que hay el Peter ahí Que se pone a bailar Tiene el simbionte Está como más Sí Medio corrupto Es mío Oh si lo va a corromper El simbionte Oh No Él nunca lo va a corromper Se viene el plot twist Entonces Y sale 2023 Pero cuándo A ver Fall Fall Eso es Fall Fall es Luego de Verano creo O sea Septiembre Octubre Fall que sea de otoño Sí Claro O no Pero otoño De Estados Unidos Ah De Estados Unidos Claro O sea A ver Otoño luego De qué viene La madre Luego de verano Primavera Verano Después de verano Porque entonces Ahorita ya Va a salir en octubre Diciembre Dice Octubre Diciembre Ah Septiembre Dice la gente Entonces fácil Compite para el GOTY El otro año Ya no para este ¿Sí? ¿Sí? Porque los Game Awards Lo del GOTY Eso es este Diciembre En diciembre En diciembre Ponte que salga en diciembre Días antes Por ahí Compite para el GOTY El otro año Lo cual Tendría sentido Para no competir Con el Zelda Puede ser Pero también la gente Estaba diciendo Que posible GOTY De este año Sea Spiderman O Zelda O Sigson O sea Si tomaban en cuenta Este Spiderman Pues quizás Para el Silkson No de verdad A ver No lo he jugado El Spiderman Pero yo creo Que va a ganar El Zelda Por la cantidad Es muy probable Es que el mundo abierto Tantas misiones Las físicas Sí es demasiado Y está muy bien hecho Si no fuera por los gráficos Ya sería perfecto Si fuera Si fuera 200 FPS Los FPS Y todo eso Nah Eso sería el juego Del ciclo ¿Qué onda? Sip Silkson dice Silkson aún Ni siquiera se anuncia Se ha retrasado No se sabe Si va a salir este año Un digno punido ¿Nada del GTA 6? Nada, nada Nada de Last of Us Nada de Last of Us Nada de Wolverine Hace como 2, 3 años Que no se sabe nada Nada de Bloodborne La gente estaba pidiendo Pero ok O sea Por lo menos El Spiderman Cerraron con Spiderman Que era ¿Sabes? Ajá Lo Lo que mucha gente Está esperando Era el top Sí Después seguía El GTA Bueno, estaba entre Spiderman, GTA Y The Last of Us Cualquiera de esos Era como que ¡Locura! Sí A ver, para mí está bien Buenos juegos han anunciado Quizá uno de los que han anunciado Que no conocíamos Al final se vuelve Bueno Y la gente Lo conoce Y así Han anunciado Bastante juegos Nuevos Bueno RaytexQ Si le decía ¿Para qué? Del canal de Play Que le dieron Ya nada, ¿no? Se quedó en negro No dicen nada Oye, no No cerraron la transmisión No cerraron Eso me da intriga A mí Aún no lo cierran Como que la gente está ¿Algo más? ¿Sí? ¿No? Nah, ya cerraron Ya cerraron Sí, cortaron Cortaron Bueno, para mí normal No esperaba mucho tampoco No tenía mucha esperanza Claro, estuvo bien Me esperaba una cosita más Y yo hubiera sido 10 de 10 Fue un 8 Porque estaban con Spiderman Y mostraron un huevo De gameplay Pero un montón Sí, ¿fue Sus 10 minutos? No No, menos Sí, fácil No, sí fue fácil 10 minutos, ¿eh? O 8 ¿Cuánto fue? Sí fueron 10 minutos, ¿no? Un huevo Pero sí faltaba una cosita más Bueno Estuvo interesante Lo de Spiderman Toda la secuencia de acción Y todo Sí Vengo de la red de PlayStation Yo sí lo pienso jugar Es que cosí el Spiderman Pero has jugado el anterior ya Jugué una parte Pero lo voy a acabar Y ya Y tienes que jugarte El Miles Morales luego Claro Ya tengo ahí El En PC también Quizás lo compre El que ya ha salido En PC Ajá Pero Miles Me gusta bastante Está, lo siento A la altura del Spiderman Y eso que es un DLC Entre comillas Bueno, no Es un juego aparte ¿Pero es larguito? O sea, tiene No, es más corto Es como la mitad del 1 O sea, hay misiones así Pero la historia principal Al toque se pasa No está mal No está mal Ok Sí lo voy a dar Bueno Me dejó Con ganas de Darle Spiderman Marita sea El locochón Estará feliz, ¿eh? Sí No sé si lo habrá visto De hecho No, sí Seguro lo habrá visto Con datos O algo así O luego esperará A ver el resubido De Que no está Que ha sido el viaje Se le fue al internet Ah Estaba hablando Estaba hablando Por Whatsapp Diciendo ¿Lo vas a ver? Y le dije Sí Y él me convenció De hecho Y al final Se le fue la luz Pobrecito Pero sí Era obvio Que iba a portar El simbionte A la mierda Ya están sacando Noticias de eso No Chévere Van a estar los 6 siniestros Otra vez que raro Bueno Sejo ¿Ya salió en Fortnite El Miles? Ah, sí Ayer Ayer no ¿También han puesto Los disparadores? Las telarañas ¿Quieres darle un toque? ¿Hasta qué no te quedas En el stream? Yo ya Esto para mí Ya es extra Porque quería ver Realmente comida No, si no Igual lo puedes probar O sea Han devuelto las telarañas Que ya conoces Seguro lo probamos Claro, lo probamos ¿De acuerdo? Ahora están como Los brazos de Miles No como Peter, ¿no? Claro Pero es lo mismo Prácticamente Las telarañas Y están las El equipo de maniobras Y quitaron Los sables láser Ah, los de Star Wars Lo quitaron Sí, lo han quitado Pero está Un montón de cosas Un montón de cosas Iba a tener Si no Ajá Pero está Miles Y el diseño Está bueno Para mí Sí La verdad Yo lo quiero dar Más tarde creo Porque me voy un rato Para hacer unas cosas Y en la noche Le daré Más tarde Ya, pues Lo va Normal, normal Dale, mano Sejo Te cuidas Chévere Dale, mano Cuídate Te veo luego Saludos por allá Bueno, ahí está gente Como yo no esperaba mucho Normal O sea Me ha parecido chévere Igual hay uno de esos juegos Que han mostrado hoy Y son sorpresa Gracias Zapatus Por ese rate Ya estoy por irme gente Pero Se agradece Cuídate bro Muchas gracias El Budokai Es cierto Pero igual Ese juego No es solo de play Así que Tampoco era como Que salga Al final ya lo anunciaron Quizá esperaba algo De Silkson Y eso Pero con el Spiderman Ya cumplió O sea Yo también estoy esperando Algo de eso Y si pienso jugarlo O sea Cuando Me dicen que por octubre Septiembre Entonces tenemos tiempo Tenemos tiempo Mientras tanto Voy a seguir viciando Zelda La verdad El Goty Muy probablemente Sea Zelda Gente Así que aquí no dice Que Zelda es el Goty Y Zelda ha jugado O sea Está casi afirmando Hoy no Mañana vamos a jugar Ah Mañana vamos a hacer Un cambio Ya les dije Los que han visto El video de Zelda Y vamos a jugar Mañana Zelda Pero lo voy a pasar Para el siguiente día Porque Mañana sale El juego De Gollum Y la verdad Me interesa Ya Lo compré y todo Pero nada Estos días Vamos a seguir Dando la Zelda Tranqui Gracias Fili por el Prime Entonces toda la gente Esto lo voy a subir Al canal De un poco de Sejo Un saludito A toda la gente De un poco de Sejo Nos vemos En otra Reacción Acabo de subir Más que todas Reacciones Y yo me estoy Retirando También Así que Se cuiden Soy Sejo Se los dejo Espera Espera Se la veo Soy Sejo Se los dejo